En la pista, lote número 57, son 8 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1800 kilos, el promedio para cada una es de 225 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6500 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 50 de la mañana, lote número 57, caraltera, lote número 58, 2%.